¿Cuál fue el primer tiempo? El delantero de peso de área no los tiene hoy por lesión, entonces lo corregimos me parece en el segundo tiempo. El primer tiempo me parece que corrimos de más, corrimos mal y ellos tuvieron chance como para empatarlo o empezar ganando el partido. Me parece que después del segundo tiempo no le dejamos espacio, fuimos más prolijo con la pelota y bueno, después obviamente la expulsión hace que nos repleguemos más, pero el orden estuvo, igual te queda sabor amargo de la última jugada que te hacen un gol, más allá de que creo que nos cabecearon. Sirvió para cortar la racha que veníamos, hoy ligamos, los que no ligamos con Acasuso, los que no ligamos con Comunicaciones, con Santelmo, hoy ligamos, me parece que era importante ganar, no importa cómo, me parece que no fue uno de los mejores partidos del equipo. Más allá después del cambio de Chiquilito y yo, pero de arranque también nos cabecearon y ellos tenían los dos centrales y el 9 con buen juego aéreo, el resto no era gente alta por más allá que estén en el área. Tuvo un buen partido Esproat, complicó durante todo el partido, pero cuando venían los centros vi muy firme a Musón, me imagino que fue un retorno esperado. Sí, Mario, un juego importante, quizá cuando estaba en un nivel muy alto, tuvo la lesión en el partido de la Copa Argentina y Esproat, uno lo conocía del porvenir, de lo que podía dar, por derecho o por izquierda, que sabíamos que en el uno contra uno es muy desequilibrante, así que después, obviamente, 10 contra 11, te mueven la pelota de un lado a otro y te ponen mano a mano. ¿Se pararon bien con uno menos? No, sí, sí, creo que nos paramos bien, no perdimos el orden, pero bueno, había jugado cuando te mueven la pelota de un lado a otro y te ponen mano a mano a Esproat con el defensor, un chico que juega bien, que es muy desequilibrante, más allá que juegue con la pierna cambiada, pero los centros de él no nos lastimaron, siempre estuvimos bien parados, sí nos lastimó la pelota parada, cosa que a este equipo no le venía pasando, porque somos de tener buen juego aéreo, entonces, bueno, en llamado de atención, hoy la sacamos barata y, bueno, trata de corregir esos errores. ¡Suscríbete al canal!